¿Qué tal amigos de su programa de Tente Acelera? Nosotros somos Repuestos Mitsubishi de la Juela Números telefónicos 2441-2518-2430-3376 Esto es la sucursal de la Juela La sucursal de la Bruca 481-8832 Hoy les vamos a mostrar las diferencias de sensores Tanto del sensor de cigüeñal como del sensor de árbol de levas El sensor de árbol de levas es muy importante verlo Porque su forma del sensor o del conector es rectangular Aquí lo vamos a mostrar Y el sensor de cigüeñal, su chupeta es triangular Verdaderamente la función es prácticamente la misma Pero la diferencia que lo nota es a la hora en que se conecta en el cableado Es muy importante recordar que nosotros contamos con los diferentes sensores Esto es sensor de cigüeñal y sensor de árbol de levas para los diferentes estilos de Mitsubishi Este es el sensor de cigüeñal El cual su chupeta es triangular Hay que recordar que nosotros también contamos con el servicio de taller El cual contamos con escáner Si su vehículo en determinado momento no le llega a encender O sea, llegó a algún lugar, ya sea a su casa Y su vehículo no le fue a arrancar Y se le prendió la luz de Servi Engine Song o de Check Eso le quiere indicar que verdaderamente hay un problema con el sensor Nosotros lo podemos determinar A pesar de que da el mismo código Da el sensor de árbol de levas y da el sensor de cigüeñal ¿Cómo se puede determinar? Muy fácil y muy sencillo Siempre teniendo el escáner adecuado Le va a indicar en una de las partes Cuál es el que le está dando o cuál es el que está abierto El mismo escáner le va a decir en ese preciso momento Si él está abierto o él está cerrado Y nosotros contamos con toda la variedad de los sensores Que usted necesita para su Mitsubishi Hay que recordar que ellos hay de sí los diferentes Estos son sensores de V6 Pero también hay los de cuatro cilindros Y son totalmente diferentes Hay que recordar que nosotros somos especialistas en Mitsubishi Número telefónico 2441-9518 2433-376 Solar sucursal de Alajuela Y 481-8832 de la sucursal de La Bruca También nos puede encontrar en Facebook como Repuesto Mitsubishi de Alajuela Estamos para servirles en todas sus dudas y todas sus consultas Y también en el servicio de taller Muchas gracias amigos